como lo llevas, tu no eres el tanque, tu eres el rematador, venga rematados a todos muy bien muradín, que maravilla, que maravilla de muradín hola que tal majón y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm soy Ori, pues aún no me conoces y es importante que antes de ver la partida te suscribas y no te darles like, si me dejes en los comentarios aquí abajo si me sigas en las redes sociales y en tweets, que es donde hago los directos vamos para allá exacto, diversidad, diversidad es la sal de la vida si todos fuésemos iguales, que maldito coñazo cangui pochoclos, oh pochoclos mola un montón pero pochoclos no es una prenda de ropa pochoclos pochoclos con dale dragón otra vez, que se hace más daño depende, depende de donde vengan las palabras, a lo mejor son palabras, son barbarismos de idiomas nativos yo no lo sé, pero sí, es el mismo idioma y hay muchas diferencias, muchas, muchas diferencias entre países pero nos entendemos que es lo único importante del lenguaje, del idioma en sí es que nos entendamos y nos entendemos mola que haya diferentes noveles para muchas cosas eso es chulo, a mí me gusta si aprendemos cosas nuevas cabritas what the fuck pero por qué usáis una palabra que sirve para otra cosa para definir las palomitas no entiendo una cabrita es una cabra pequeña no puede ser una palomita de maíz yo no quiero comerme cabritas, cabras pequeñas que además son peludas y huelen mal pop corn eh, pues cabritas hombre, tiene sentido porque saltan, ¿no? es por eso, imagino este rey no me necesita oh dios, doble el limín que estamos perdidos what the fuck limín viene con copia ¿por qué me haces esto, juego? big death win ostras, no había visto que el queen estaba abierto lo hubiese jugado fake esto no me lo esperaba nos tenemos igualmente yo soy el destructor a ver si es verdad, amigo a ver si es verdad a volar lucio no es un buen pick teniendo ya una a la muerte pero si tienes ahí confianza banshin no jutsu huuua ay dios la vida, la vida estamos confinados en nuestras casas a ver como queda el mundo después de la mierda pandemia esta ah, yo no tengo ni idea de cómo se escribe así que y tampoco te voy a juzgar por escribir mal un idioma que no conozco no tiene sentido si fuese imagino que es japonés ¿no? viene de japonés o es lo que hace en el skyrim no sé ni qué significa eso yo tampoco pongo acentos muchas veces aunque últimamente voy poniendo porque la gente mira mal me mira raro me mira como si no supiese escribir Stukov sin duda Fenix Stukov lo domina sin problemas él vive de esto cakebashing ya ves nos va a tocar ya veremos ya veremos qué hacemos después de la pandemia es un desastre es de Naruto sí ya sabía yo que me sonaba algo que Naruto no lo he visto mucho pero algún capítulo he visto algún hebichorio un hebichorio en el tesco no me gusta nada nuestro equipo pero nada nada y si pierdo esta partida probablemente dejar las ranques por hoy porque quizá no es una buena hora mito se puede dividir y multiplicar cao 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 da igual mientras suene igual todo good ojalá sea como el game anterior pero ya sabéis cuál es la ley cuando un héroe juega en tu equipo pierde un 50% de su poder y cuando juega en el equipo enemigo gara un 50% esto es la ley la ley del nexor que comience la batalla si es tarde es tarde pronto es pronto tarde ¿dónde está nuestro tanque? estoy muy bien parado estoy muy bien parado esta partida así que vamos a jugar 6 ¿por qué te vas? ¿os creéis dignos de escribir el poder del caballero dragón? creo ¿que no lo habrás? ¡Genja la brasa! tienen Genji y Linning esta gente no sabe lo que ha hecho capturad los santuarios esta gente no sabe lo que ha hecho y causad estragos en este reino a partir acepto tu ofrenda es birro acepto tu ofrenda es birro ¿qué ofrenda? la de rara ruedad elige un talento elige un talento un golpe mortal muy poquito muy poquito debería ir pensando pero tirarlo mierda no ha saltado elige un talento elige un talento impresionado estás atrapado elige un talento un golpe excelente no Genji a mi no yo tengo mucha vida me voy miren la blanca cura muy muy bien y además hace daño o sea es un gran healer pero tiene que estar pegando es el punto negativo entonces se expone mal más lo que significa que la puedes matar más a menudo ¿por qué Muradin está arriba? ah vale que tiene un leorik y no quiere ir ¿no? eso es lo que pasa mierda pedía que había cancelado y no lo he cancelado estoy mortísimo una pequeña derrota ¿no? es que algo así te desalena por cierto para que yo la he liado pero tú que hacías pensaba que había cancelado el láser y no lo he cancelado se me ha olvidado ya lo de save a mi se me olvidan las cosas rápido creo que voy a ir yo al top ¿vale? voy a ir yo al top y así el tanque está libre porque vamos no ganamos nada con Muradin en el top ¿qué ganamos? vete eh tío vete eh ¿cuál es tu maldito problema? no entiendo Muradin si vas a quedar ahí hasta morir o es que no había mucho no tenía mucho sentido eso ay dios mío Lucio vive en otro mundo eh por cierto yo entiendo que la partida está siendo caótica porque nuestro solo no puede hacerse solo porque es así de mal ¿vale? lo entiendo porque lo han contereado muy hard pero de ahí a que Lucio esté aquí es raro voy a quedar abajo y voy a pushar ya pasó del equipo ya pasó del equipo porque esta gente hace cosas que no debería hacer no 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 justo como había planeado no entiendo tú no entiendo este Lucio que está haciendo que te pides tan difíciles de entender de verdad elige un talento voy a reportar a Lucio eh se está muriendo todo el equipo arriba y este aquí todavía está abajo todavía está abajo este lo mutemos de momento y ya veremos y ya veremos si le rifamos no es que el inimig esté espabilada es que yo no estoy prestando atención porque Lucio está perdiendo la partida o sea si va a seguir jugando así hemos perdido no hay nada que podamos hacer cero yo quería hacer el solo arriba para que no estuviese a la muerte va a Teber va a Teber me quedaré en el centro esta partida también la perdemos el peor Lucio de la historia y mira que en general me parecen los Lucios todos los Lucios me parecen malos pero este vete para atrás vete para atrás vete para atrás muradin también eso maestro tus enemigos mueren a tus pies me animo ahora me ha vencedado a poco a poco a lo mejor conseguimos hacer algo este tiene muro este tiene muro este tiene muro que pesado tres veces me he muerto ya soy el tanque soy el tanque soy el tanque soy el tanque que falla soy pequeñín que tal muradin como lo llevas tú no eres el tanque tú eres el rematador venga rematados a todos muy bien muradin que maravilla que maravilla de muradin sí después de esta descanso y voy a comer algo no problema las últimas están yendo muy mal además es una muy mala hora para jugar rankers esta la ganaremos yo creo pese al caos inicial más o menos están estabilizando las cosas si es que conseguimos sacar por aquí un poco de experiencia del solo ya sabes a mí no es lo que va de pillar eso teniendo en cuenta que estamos más de un nivel por detrás ha chulado la muerte what the fuck vale vale ahora no se ha equivocado leorik esto es increíble muy bien leorik el mejor healer de la historia el mejor maldito healer de la historia elige un talento tenía que jugar con lucio de verdad no toques este personaje no te lo mereces si no podíais quedaros para siempre con su poder habéis perdido un fuerte héroes debería haber ido a dejar el titor mejor he visto lo visto que llevo 175 encima voy mal la aniquilación como para ir bien sabes un pequeño contratiempo en la luna que hacen ahí luchando cuando un muradín que hace muradín haciéndose esto lo que has reportado tú denuncia obviamente no participa yo tanqueo que tanqueas si los campamentos no hay un montón de acción así que cabello mechero ese pronto los santuarios estarán listos para ser con es obviamente la quedé ese el nivel desoló ha que es o associated de no Mudaim siempre lejos del equipo Siempre Yo también he explicado Saete, después de esta lo dejaré Para quien te tal no Difícil, difícil Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo La muerte está pateando por aquí Esto solo es Muradín Es que esto ha funcionado así toda la partida No sé si habéis dado cuenta Nuestro fuerte no ha resistido No, no importa ¡Dijo despreciable! No, ahí me deja vendido. ¡Debo curarme! ¡La batalla se anima! Vale, Leoric al menos no ha elegido el silencio, eso es muy buena noticia. ¡Me alegro de haber visto eso! ¿Dónde están nuestras curaciones? ¡Este lucio es una vergüenza de las buenas, eh! ¿Eh? Tienes que ir a buscarle, tío. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya nos pertenemos! ¿Qué haces? Yo no puedo llegar a los KPS Ni lo voy a intentar ¡El núcleo enemigo! 53 39 ¡Qué pesado! ¡Déjame en paz! ¡Maldito pesado! ¡A por el núcleo! ¡Maldito pesado! ¡Maldito pesado! ¡Por el núcleo enemigos! Matilda Madre mía Hemos ganado esta partida Porque alguien Me quiere, allá arriba Con alas de ángel Porque si no, vamos Bueno Al menos hemos recuperado el oro 2 Ha sido un poquito desastrosín Ha costado y mucho Yo he sufrido, he sufrido Es que tener un Lucio Y verle hacer esto que estaba haciendo en esta partida Normal que haya gente que diga Por favor, no pilles a Lucio Gracias por ver el video